Hola que tal, se nube aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y ustedes tenemos nuevas noticias, las noticias que se aproximan en febrero los eventos Pero primero quería empezar con algunas cuantas recompensas que están dando por el evento de Tetsu Lo único que hay que hacer es prácticamente invocar al guardián Goyo 3 veces Reducir los life points de tu oponente con el guardián Goyo a 0 Y aparte usar la habilidad el oficial Tetsu Entonces mi recomendación aquí es simplemente usar un deck de autoduelo Con la habilidad del guardián Goyo ¿Por qué? Porque un deck de autoduelo generalmente tiene puros monstruos de 4 estrellas alto ataque Y lo que nos da la habilidad es un monstruo de 2 estrellas que es para hacer la sincronía Y entonces el guardián Goyo es de 6 y con eso lo hacemos muy fácilmente Además que la computadora va a priorizar atacar primero con los monstruos de 1900 o 1800 o 2000 de ataque que tengas Y después atacar con el guardián Goyo Entonces harás todos, todos, absolutamente todas las misiones rapidísimo Pero bueno, ahora sí vamos a lo que venimos el día de hoy Que es que se avecinan cambios Y les recuerdo que también tienen una encuesta abajo En donde les regalan 50 gemas nada más por contestar la encuesta Así que no olviden hacerlo No sé por qué el Konami lo puso demasiado rápido Normalmente siempre es para el día 23 que vienen estas noticias Pero bueno, esta vez nos lo dio el día 20 Y bueno, empecemos con lo primerito que es evento nuevo El evento bingo de misión de la guía turística ya está aquí Completa los cartones de bingo para recibir recompensas Esto, no sé si esto es sustitución al bingo de Mokuba No sé si el bingo de Mokuba ya va a caducar o ya caducó O no sé si eso siempre se va a quedar Pero bueno, Mokuba ya aparece en el portal No sé si se puede desbloquear a partir de misiones extras O si es exclusivo del bingo Antes no va a ser exclusivo del bingo Pero ahorita que ya está en el portal No sé si se puede de otra manera Porque si se puede de otra manera Entonces fácilmente podrán quitar el bingo de Mokuba Y listo Pero bueno, espero que esto de bingo de misiones de guía turista Sea un evento que pongan cada mes ¿Para qué? Para siempre estar teniendo recompensas y cosas así Y también, si dan tickets Si dan un ticket de CR y un ticket UR Aunque nada más sea para cambiarlo por cartas de recompensas de duelistas O del PVP antiguas No hay ningún problema Eso es muy bueno para las personas que están empezando Ya que como cada vez hay más y más personajes Es más y más difícil tener todas las cartas de todos los personajes Entonces eso es lo que facilita Además que ya también tenemos al Kuribo Que también facilita mucho ese proceso Pero bueno, vamos a seguir con lo siguiente Anuncios de la Copa KC La Copa KC llega a partir del día 6 de febrero Hasta el día 17 La primera fase es esos días Y la segunda fase empieza a partir del día 14 Hasta el 17 Para los que siempre me pregunten Oye, ¿y si no alcanzo a subir a la segunda fase cuando empieza? ¿Ya no puedo subir? No, si se fijan Todavía tienes tiempo O sea, aunque empiece la segunda fase Si tú sigues en la primera fase Todavía puedes subir Y bueno, para los que les gusta el competitivo Esto es una muy buena oportunidad Para demostrar sus habilidades Y también recuerden que Para los que llegan en el primer lugar Creo Este, tienen acceso directo Al Campeonato Mundial Entonces para los que están interesados en eso Perfecto Y para los que no les gusta el competitivo Como a mí Esta es una muy buena oportunidad Para obtener muchas gemas Ya que siempre dan muchas, muchas gemas Cuando son los campeonatos mundiales O las Copas KC Así que de aquí le podemos sacar Un poco de jugo todos Luego tenemos Mediados de febrero Expedición de duelos Avanza por la mazmorra Y lucha para obtener recompensas Como tickets de cartas y gemas Bueno, esto es como un dolatón 2.0 Simplemente Nos van a dar unas cuantas gemas De gratis Y aparte unos cuantos tickets Pero bueno No hay mucho que decir en eso Luego Ahora sí Algo más importante Mediados de febrero Habrá un personaje nuevo en Duelings Cierto personaje aparecerá En el mundo de duelos Y su frase es No durarás nada Contra nuestra coordinación de equipo Ojo No dice que el personaje Sea desbloqueable Así que para los que quieran Un nuevo personaje Desbloqueable Este aún no va a ser desbloqueable Pero Pues en algún punto Deberá de ser desbloqueable Ahora Otra cosa que dice Es que siempre se refiere A este personaje Como un Solo personaje Pero luego su frase Es como si fueran Dos personajes Entonces ¿Cuál es? A partir de las filtraciones Anteriores ¿Cuál es el único personaje Que en realidad son dos personajes? Así como los hermanos Paradoja Pues Los únicos son Loomis y Umbra Como saben En las filtraciones De diciembre Actualizaron La información De Loomis y Umbra Entonces Inferíamos Que muy pronto Iba a aparecer Algún evento De Loomis y Umbra Y justamente Aquí está De hecho creo que era Lo más pronto Que podrían aparecer Y bueno Luego Lo siguiente es Finales de Febrero Desafío de Preguntas Bueno Esto es lo mismo de siempre Simplemente te hacen Una pregunta al día Y ya cuando lo contestas Te dan gemas O una carta La verdad es que No es la gran cosa Pero a mi me gusta mucho Los desafíos de preguntas Ya que Te hacen pensar un poquito Y bueno Para los que no les gusta este evento Simplemente pueden Buscar un video De como resolverlas Y listo Olvidarse de ellos No vas a agarrar las gemas Las cartas Y listo Bye Y por último Finales de Febrero Obtén Un duelista legendario Este si va a ser desbloqueable De hecho ya sabíamos Que iba a venir Obtencia tu personaje Tengo ADN De dinosaurio Es su frase Obviamente Esto es Tirano Halsberry Ya había aparecido Anteriormente En un evento De duelista rondante Y ahora ya va a poder ser Desbloqueable Y luego Por último También tenemos Unas cuantas detallitos A principios del mes Por tiempo ilimitado Se generarán Algunas cartas mejorables Al cambio de cartas Casi siempre ponen A Jinso Para que la transformes A prismática O cosas así Y siempre ponen Algunas cartas Que se están usando Actualmente Como por ejemplo Cuando estaba La princesa amazonas En tir 1 Pusieron a la princesa amazonas Y luego ya Cuando ya las habían nerfeado Pues ya Quitaron la opción De transformarla A prismática Porque es como que No pues ya nada La va a querer Entonces tal vez Ahí si alguien quiere Su deck En prismático O brillante Pues ahí puede Hacer los cambios Lo único malo Es que siempre te piden Gemas Para poderlo transformar Entonces Ahí es Cuando Los free to play Dicen ¿Sabes qué? Mejor las dejo Mis cartas así No hay ningún problema Porque no sean prismáticas Se quedan así Y luego a finales De El mes de febrero Vienen las misiones Y los objetivos Más relevantes Para progresar En el juego Se mostrarán En la esquina superior derecha Del mundo de duelos La verdad es que Pues avanzar en el juego O sea Las misiones de fase No es la gran cosa Digo lo único Es que ahora En lugar de estarle Picando Al botoncito Seguramente Van a aparecer ahí Lo más importante Los que estás Avanzando O los que tienen caducidad Tal vez Pero bueno Eso ya es algo extra La verdad es que No le veo mucha necesidad Pero ok Pero bueno Eso es todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Para no perderse De más noticias Y filtraciones En el futuro Y nos vemos En la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal